El programa de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares del Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano. El programa, inicialmente llamado PI, Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, está cumpliendo en 2014 15 años de intensa labor. Si bien la mayoría de los asentamientos se ubican en la zona metropolitana, el programa desarrolla acciones también en el interior del país, con activa participación de vecinos, como dan cuenta estos ejemplos en cuatro barrios de los departamentos de Montevideo y Artigas. Cuando yo llegué al barrio, tenía 7 años, era horrible este barrio. Cuando tenía 5 o 6 años, por ahí, era todo calle Peregullo, Balastro y... Eran todos los días las ratas pasando por ahí adelante así de casa. Cuando llovía era impresionante salir acá a las calles, para salir acá propio. Por ejemplo, por mi cuadra, antes eran las luces de las casas, si no, luz no había. Cambió rotundamente. A lo que era cuando nacieron mis hijos, a lo que los niños que son ahora nietos y viñetos, nada que ver, es otra vida. Y ahora, o sea, el barrio cambia un montón. Ahora es el barrio que los jóvenes quieren. Lo que más que nada le dio cambio fue las veredas, las calles. El contar con saneamiento, el agua potable, el acceso a espacios de recreación. Donde podés venir a hacer gimnasia, tomar mate, salir a pasear por el barrio. En el último tiempo también se ha inaugurado una escuela que queda acá a dos cuadras. Bueno, ese entorno general del servicio de salud bien accesible, a pocas cuadras. Sin duda que eso ha sido un gran cambio para la gente de este barrio. Y esto ha sido logrado a través del PIA y la Intendencia. Que todo el mundo nos pregunta, ¿cómo hicieron ustedes para hacer esto? Luchando. Sin lucha no se logra nada. Ahora te da orgullo invitar a gente que no es de este barrio. Te da orgullo. Hace 15 años que vivo acá en El Pintadito y cuando venimos era mi calle sin luz. Y chovía y mi casa como era para abajo entraba agua. Cuando vine para acá era Calles de Piedra. En el 2002 fueron las primeras reuniones que tuvimos con la gente del PIA. Nos sentamos a dialogar qué tipo de necesidades urgentes se necesitaban. Que era el agua, la luz, las calles, el saneamiento. En el año 2004 fue que se formó todo esto lo que ustedes ven ahora. Que no era antes, ¿no? Que se hicieron la policlínica, CAIF. Tenemos la escuela de samba, tenemos merendero, tenemos la subcomisaría Pintadito. Y que la calle estén bien arreglada, que tengas una plaza para los niños jugar, que tengas una cancha de fútbol, que tengas un salón. El PIAI también ha hecho varias viviendas para moradores de acá del Pintadito. Antes tenía que ir al Liceo 2 de Artigas y ahora está mucho mejor ir al Liceo 5 de Pintadito porque quedaba muy lejos. Todo lo que hay ahora fue cambio cuando empezó con el PIAI, ¿no? Mi familia de bajos recursos económicos no me dieron la posibilidad que hoy, digamos, todos los niños del Pintadito tienen esa facilidad de seguir adelante, de estudiar, tienen todo a mano, que antes no era así. La felicidad de estar acá. Bebíamos en una piecita muy chiquita de 5 por 4 más o menos y un bañito en el fondo. Prácticamente no había nada, no teníamos luz, no teníamos agua, caminos vecinales. También no había calles de bitumen, era de tierra. Lavar ropa, teníamos que aprovechar a veces los días de lluvia, principalmente los fines de semana. Nos íbamos a una zanja donde corría el agua de una vertiente y ahí nos íbamos con tacho y todo y ahí lavamos. No había lugares para estudiar, ni para atenderse, salud pública y eso, ¿viste? Bueno, cambió la vida nuestra con la llegada del proyecto del PIAI. Hay tanta cosa que puedo destacar, las viviendas, los realojos, gente que vivía en casitas pero muy precarias, tienen unas viviendas preciosas. Ahora tenemos la escuela, tenemos un comedor, centro de salud, una garita de policía. Cambió la autoestima de los vecinos porque muchos trabajaron en la obra. Empezaron a trabajar en la construcción, aprendieron, hoy en día siguen trabajando en la construcción, avanzaron de oficiales, de peón se fueron a oficiales y mucho más y con eso que fueron ganando, al mismo tiempo que se iba arreglando el barrio, sus casitas, que la mayoría eran muy precarias, también las iban reformando, arreglando, las pintaban. Entonces como que fue un cambio total. El comercio también, porque a medida que hubo más plata en el barrio, creció el comercio. Te hablo, 10 años el cerro se transformó totalmente, fue un cambio total. Yo vine en el año 99, acá lo que había eran todos unos ganchitos, unas casitas muy humildes. Había muy poca locomoción, porque prácticamente estaba aislado de todo. La poliniclínica era solamente un cuadradito, un local, que no había ni siquiera donde apoyar un botiquín. Cuando empezó a aparecer el PIAE, con la regularización de los asentamientos, generó todo un cambio, no solo lo que tiene que ver con lo que fue el saneamiento, mejora de vivienda, mejora de las condiciones de las casas, sino también que generó en el barrio la unión que en aquel momento no existía. Hace alrededor de 8 años vino un dinero para los asentamientos irregulares a través del PIAE y los vecinos, mediante voto secreto, donaron un 40% para hacer lo que es hoy esto, el complejo municipal Sacude, que tiene las tres áreas, salud, cultura, deporte. Y eso es importante destacar, ¿por qué? Porque ellos dejaron de hacer mejoras en sus viviendas para volcarlo hacia la comunidad. Esto acá fue vida para el barrio. Se le brindan muchísimas actividades a los chicos para que puedan desarrollar, prácticamente son todas gratuitas. Acá están atendidos, contenidos, tienen un espacio y un lugar donde aprender. Porque esto acá a los chiquilines y a los adolescentes a todas las edades le dan oportunidad de muchas cosas, como me ha dado a mí, que yo sin pensar, después de 40 y pico de años estoy haciendo atletismo, me he sacado las ganas de correr en una pista, lo disfruto, lo hago con ganas. Yo acá hago fútbol, atletismo y pimpón y todas esas cosas así. Me parece que es sumamente importante, ojalá hubiera más acude. Te ayuda a tener ese derecho, a ser ciudadanos iguales en todos lados. Y agradecido siempre con lo que es la Intendencia, con el PIAE, con todos los que permiten de alguna forma poder acceder a ese derecho. Yo acá hace 50 años que vivo en el barrio, puedo asegurar que este es uno de los mejores momentos del barrio. Que ha habido un gran crecimiento en todas las áreas y apuntamos a que siga funcionando, a que siga para arriba, porque en realidad eso es lo que esperamos todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.